Música Regresamos a la carretera y estamos en el mapa de rutas mortales Hoy traemos este tractocamión rojo Kingworth T2000 Vamos a pasar por unas carreteras algo difíciles, algo dificultosas Nos van a poner a prueba, traemos este volquete Y nos encontramos en una cantera, ya hemos cargado nuestro volquete Justo ahorita acabo de cargarle la gravilla que nos vamos a llevar Estamos en un lugar demasiado grande Y traemos este tractocamión Kingworth T2000 Gracias a varias personas que me lo estuvieron pidiendo hace algunos días ya Se trata de Luis Barajas, Martín Martín, Remix alias Rami David Hernández, Saúlito Crack, Alejandro Núñez, Juan López Fidel Romero, Víctor Armando, Pablo Botero, Gisela Fuentes, Fabián Gons y David Velázquez Este camión Kingworth T2000 fue producido entre 1996 y 2010 Y fue sustituido por el camión Kingworth T700 El trayecto que nos vamos a echar hoy Dejen abro el mapa Estamos aquí en Stuttgart, aquí está la cantera Vamos a bajar primero estas curvas que la verdad me encantan Están súper, súper extremosas estas curvas Vamos a bajar hasta Stuttgart Vamos a subir por aquí, vamos a agarrar una carretera Vamos a agarrar esta, ¿no? En vez de agarrar esta que está toda recta Vámonos por esta Porque también tiene unas cuantas curvas por aquí Miren, tiene solamente unas dos Y más arriba tiene otras tres Vamos a llegar a Berlín Y aquí se pone lo bueno Aquí empieza el trayecto que está mejor Tenemos esta zona de curvas Luego llegamos a una parte un poco más plana Y otra vez unas curvas más interesantes Más o menos por esta parte nos encontramos una zona especial Ahorita que lleguemos la vamos a ver Y llegaríamos hasta Hanover Vamos a entregar en la empresa Creo que es Tradux o Trameri Así que vamos a ponernos en marcha Son las 11.57 de la mañana Ya casi son las 12 de la tarde Faltan dos minutos Y vamos a salir de esta cantera Para empezar este viaje Que va a estar muy emocionante Vamos a prender el camión Y escuchen el motor Miren el interior Es muy característico de este camión Se me hace muy raro La verdad este interior se me hace Muy raro Creo que es único Este camión es de los pocos Que tienen este diseño de interior Se me hace demasiado raro El acomodo de todo Sobre todo por estas pequeñas ventanas Aquí a la izquierda y a la derecha Vamos a verlo mejor con la cámara cero Porque de esa forma Lo podemos apreciar mejor Miren el interior Se ve mucho mejor detallado Con la cámara cero De esta forma Podemos apreciar las texturas Del tablero Miren es como que de madera Madera o cuero Café Se ve genial Aquí traemos la palanca De velocidades E-Tron Fuller Y pues está muy raro Está muy espacioso Acá atrás La verdad está demasiado alto Este vendría siendo el dormitorio Traemos unas estanterías Para guardar ropa O algunas cosas Traemos también aire acondicionado A pesar de que es un camión Algo ya viejo Algo ya pasado de años Pues de todas formas Conserva Su línea Y sus buenos aspectos Vámonos ya Miren Chequense como cambia El interior Miren la calidad Del tablero Y miren la hora Cambia demasiado Cambia mucho Me gusta mucho mejor Como se ve con la cámara cero Pero Pues ya sería cuestión De programación del mod Así que vámonos Quitamos freno de mano Y vamos a salir de la cantera Nos esperan 200 kilómetros Que recorrer Muy emocionantes La verdad Les garantizo que La vamos a pasar bien En este trayecto Traemos esta Este volquete muy corto Y pequeño Porque vamos a pasar Por unas zonas Demasiado pequeñas Y demasiado bajas Entonces Hay una zona En la que tenemos techo Es como una cueva Y si llevamos una carga Muy alta Es posible que El remolque Toque con el techo Y nos atoremos Es por eso que traemos Este remolque Muy bajito Y corto Para no atorarnos Y poder movernos fácil Entre las curvas Porque Las curvas que vamos a A encarar En esas curvas A veces vienen autos de frente Y vaya que es difícil Esquivarlos En ese tipo de curvas Entonces Por eso decidimos Traer una Una volqueta pequeña Y vamos a salir De la cantera Las curvas que nos vamos a encontrar Ahorita Me gustan mucho Me agradan Están fáciles En comparación con las que nos vamos a encontrar Más al final del trayecto Así que Salimos de aquí ¿Cuántas toneladas llevamos? Llevamos 14 toneladas No es carbón Digo No es gravilla Es carbón lo que llevamos Y miren Por aquí tenemos unos camiones De estos que andan en las minas Un camión minero Un caterpillar Miren Están gigantes estos Tres camiones aquí gigantescos Y nos encontramos con una zona demasiado rocosa Aquí tenemos una aplanadora Y cuidado por aquí al bajar Miren aquí tenemos un árbol Y una piedra medio metida en el camino Vamos a tener mucho cuidado Estamos metiendo velocidad Pero de todas formas Le estoy dando con cuidado Para no caernos al vacío Ya que esto está muy arriesgado En cualquier momento Podemos caernos al vacío Y quedarnos ahí estancados Hay mucha maquinaria Aquí en las orillas hay árboles Y mucha maquinaria Lo cual hace esto más interesante Perfecto Bajamos bien Ya vamos como en la mitad De este trayecto De las curvas Cuidado con el árbol No le pegues Bien, bien, bien Miren esto, miren esto Esto está demasiado extremoso A ver cómo pasamos por aquí Es probable que sí le peguemos a la piedra Pero vamos a ver qué tal Lentamente vamos a pasar Me parece que tengo que bajar la llanta Miren Ya bajamos la llanta delantera Para que esto alcance a pasar Vamos a ver Ya pasamos Pasamos muy lentamente Porque si hubiéramos pasado así de rápido Como íbamos atrás Hubiéramos dañado la carga Al inicio del viaje Y no queremos eso Vamos a bajar cuidadosamente Porque aún tenemos piedras a los lados Y muy bien, muy bien Por aquí podemos ver ya la bajada Ya nos estamos acercando a la ciudad De Stuttgart Estamos bajando ya esta colina Imaginen cómo habrán subido Los super camiones Cómo habrán subido Me imagino que por otro lado Es imposible que uno de esos pase por aquí No cabe Las dimensiones no se lo permiten Pero Bueno, logramos el descenso Prácticamente ya estamos abajo Vamos a activar nuevamente el GPS Vamos a ir hacia la izquierda No viene nadie Tampoco por acá Vámonos, vámonos Vamos a mirar arriba A ver cómo estaba todo Miren, desde allá bajamos Uy, cuidado, un auto Se ve impresionante, ¿no? Afortunadamente Logramos bajar con 0% En el camión Y 0% En el remolque Es una buena noticia Ya que La carga va 100% Cuidada Y hay que mantenerla así Miren este Audi Un Audi TT Órale amigo Con cuidado Estás en rutas mortales No en una pista de carreras Bueno, él trae su super auto Él le puede pisar si quiere Pero en este caso Nosotros tenemos que darle Con más cuidado Ya que traemos un camión Y una carga especial Vamos ya a 108 km por hora Ya vamos demasiado rápido Vamos aumentando la velocidad Y Pues aquí vamos a frenarle Porque tenemos que hacer La primera intersección Hacia la izquierda Vamos a ver si el Audi Miren, el Audi También va para allá Vamos a ver qué tal Se pone esto Y a ver cómo se comporta el Audi Viene un camión Pero alcanzamos a pasar Así que Nos pasamos Aquí vamos a bajar a la derecha Miren, el Audi También va por allá Vamos a ver qué tal Se le dan las curvas Al carrito Empezamos en una zona De tierra Dejamos el pavimento Y nos metemos En una zona de tierra Está más interesante esto ¿Se acuerdan? Que modificamos el GPS Para bajar por aquí Ya que si nos vamos Por el otro lado Por la izquierda Nos toca una subida Muy, muy pronunciada Entonces Tendríamos que bajar La velocidad Muy drásticamente Y nos hubiera tocado pavimento Entonces hubiera estado Más aburrido Y en caso En cambio Aquí tenemos Un trayecto más interesante De tierra Un carril solamente Ya que por allá arriba Son dos carriles Y Frenale, frenale, frenale Uy No, 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 no Frenale, frenale Uf Es que no vi la curva No la vi hasta que la tenía En la cara Menos mal que no chocamos A ver aquí Vamos a darle chance De pasar Ya que no quiero No quiero que En la curva Nos vayamos a atorar Ya alcanzamos a pasar Perfecto No viene nadie No Antes de meternos En curvas de este tipo De un solo carril Hay que fijarnos Que no venga nadie adelante Porque nos podemos atorar En la curva Como nos pasó En el video Del Scania Gigaliner De triple remolte Que me dejaron ahí Atorado Y ahí viene un auto Uy, es la policía Cuidado con la policía Que esta si nos multa Nos va a pedir una mordida ¿No? A ver Hay dos árboles aquí De por medio Otro camión Era un Scania Miren, un Scania De los antiguos Y miren, el trayecto Se pone más interesante aquí Tenemos hierba Uy, cuidado Aquí si le vamos a bajar La velocidad Ya me di cuenta De que Hay mucho sobresalto Es que el camino No se ve Vamos a seguir Este autobús Miren, viene demasiado pegado Me rebasó Demasiado pegado No hay camino Prácticamente aquí Prácticamente Aquí le tenemos que dar Por donde queramos Oh, miren esto Está Muy Tiene mucho relieve ¿No? Miren, ya se ve el camino Si se ve Pero casi nada Bajamos la velocidad Para no dañar la carga Bien Uy 0% Hay que mantenerlo así ¿Viene alguien detrás nuestra? Creo que no Sí, sí viene Yo creo que me están siguiendo Para ver por dónde le doy ¿No? Pero yo quiero a alguien Que seguir Quiero más bien Yo seguir a alguien Para saber por dónde Porque a veces Como que me salgo del camino Es que aquí no se ve nada Prácticamente Está todo enterrado El camino quedó enterrado Por hierba Y por plantas A ver Y está muy largo Está muy largo Este trayecto así Vamos a meterle Un poco más de velocidad Pero es que no le quiero pisar mucho Porque la carga Está muy propensa A daño Si no queremos dañarla Miren Es más por acá Ya vi un poco más El trayecto Por aquí Bien Aquí hay una zona Un poco más descubierta Con estas pequeñas Zonas descubiertas Nos damos una idea De por dónde va el camino Seguimos recto ¿No? Sí Bien Mejor nos mantenemos así A una baja velocidad Miren Ya me viene rebasando esta Y se quiere meter Luego, luego Pero no Más bien Se tiene que ir más Para adelante Y luego meterse Miren Allá más adelante Ya vemos el camino Se repone la carretera Es una subida Algo pronunciada Entonces Esperemos que el camión suba Traemos un motor potente Pero traemos Diez y catorce toneladas Yo creo que sí subimos ¿No? Lo bueno Lo importante es ya salir De este trayecto Que está Es una carretera Fantasma Pues Es por acá Ya, ya casi salimos Frenale, frenale Listo, listo Ya Aquí viene otra vez La policía A ver si me logra rebasar Creo que no se va a animar Miren Siempre se quedan Como que a medias No alcanzan a concluir El rebase Y pues yo ¿Qué puedo hacer? Yo simplemente Me estoy quedando En mi carril Ahí viene otra vez Este A ver amigo Pásale Pásale, pásale O no te detengas Métele, métele, métele Me espero Dale policía Métete, métete Está muy indeciso ¿No? Ya se nos apagó esto Le saqué el clutch Y en la subida Se me apagó Sirve que la policía Nos va escoltando ¿No? Nos va Nos va cuidando Nos faltan 131 kilómetros Ya recorrimos Alrededor de 70 kilómetros Pero apenas Va a empezar Lo más interesante Esto que pasamos La verdad Me gustó mucho Estuvo muy interesante Pero ahorita Sigue algo Más interesante Entonces Si recuerdan El mapa Estamos en la primera Parte de estas Dos curvas Ahorita me parece Que vamos a entrar A otra zona Igual por la que Acabamos de pasar Así con la carretera Un poco enterrada Entonces Esperemos que no toque Así Para poderle meter Más velocidad Pero si nos Vuelve a tocar Así como ahorita Pues ni modo Tendremos que Acostumbrarnos ¿No? No viene auto No Miren que Que bien se ve Allá abajo Desde aquí Podemos ver Por donde pasamos No nos vayamos A salir Por andar Viendo Bien Miren El otro camino Sigue por allá Arriba Por hasta allá Arriba Iríamos nosotros Si hubiéramos Agarrado Ese camino Nuestro cliente Espera la entrega Muy pronto ¿Cuánto? Nos queda Una hora 54 No Pues obviamente No Es muy posible Que no vayamos A llegar a tiempo Miren Nos quedan Dos horas Con tres minutos Bueno Vamos a llegar En ese tiempo Dos horas Con tres minutos Y nos quedan Una hora 53 Y está muy parejo Están muy parejos Los tiempos Siempre existe Un desfase Entonces siempre Es posible Rebasar el tiempo Del resto Pero No sé Es probable Que igual Y por las curvas Que nos vamos a encontrar No la vayamos A hacer de tiempo Pero vamos a revolucionar Más esto Para agarrar A más velocidad Por fortuna No nos tocó Otro camino Enterrado Nos tocó Ya puro Puro camino Recto Así Al descubierto Lo cual Nos permite Meterle Más revoluciones Y más velocidad Perfecto Perfecto Písale Písale 76 77 80 Vamos a meterle A 100 Es que ya viene Una subida Ahí no le vamos A poder meter Tanta velocidad Pero no importa Vamos bien Vamos a buen paso A ver si recortamos El tiempo Y si no Pues ni modo Lo primero Es la seguridad Atrás traemos Varios camiones Esperando Pero es que no le puedo Meter más velocidad A pesar de que traemos Un buen motor No me No me No me permite Pisarle más Voy lo más rápido Que puedo Ahí llevo El acelerador A fondo Pero no Esto si está pesado Estas 14 toneladas Si están haciendo Efecto Bien Lo bueno Creo que ya Nos va a tocar Una bajada Pero el resto Del camino Después de esto Las curvas Más interesantes Las últimas Todas nos van a tocar De subida Va a ser un trayecto Completamente de subida Entonces es muy posible Que vayamos lento Ahí también Pero es bueno eso Es bueno que nos haya tocado De subida Porque De esa forma Bajamos la velocidad Y hacemos las curvas Más seguramente Una bajada Hay que aprovecharla Bien Miren aquí Ya estamos llegando A la ciudad De Berlín Estamos ya Justo por entrar A la próxima Serie de curvas Como pueden ver Abajo de donde dice Berlín Está una línea Una línea roja Recta Esta es una carreterita Muy corta Y después Vamos a entrar A la otra parte Más interesante Vamos bajando La velocidad Estamos llegando A la intersección Este no tiene Freno motor Tampoco tiene Retardador Es lo que no me gusta Este camión Es muy sencillo La verdad No tiene muchas Posibilidades de modificación El interior También está Creo que mal hecho No está muy detallado Que digamos Pero bueno También tenía Este camión En el American Este El T2000 También lo tenía Disponible En el American Pero Lo malo es que Le metieron El interior Del T680 Entonces Decidí grabarlo aquí Porque ese interior No es el original De este camión Entonces dije No Mejor hay que grabar este Porque este si tiene El interior original Miren Esta es la recta Que les comentaba Justo en breves En breves Metros Vamos a estar entrando Al otro A la otra parte De curvas Va a estar más Impresionante eso Va a estar mucho mejor Estoy aprovechando Esta curva Para ahorrar tiempo Para reponer Lo que llevamos De retraso Tenemos que reponer Alrededor No miren ya Vamos bien Vamos a llegar A una hora Treinta Y me quedan Una hora Veintiocho Creo que si Vamos a llegar A tiempo Ya vamos En la marcha Quince Este camión Solamente tiene Quince marchas Este es el tope Ya Ciento veinticinco Km por hora Bien Miren Ahí en el GPS Ya tenemos La parte Por la que vamos A subir Y ya se pueden Apreciar Las curvas Impresionantes Que nos vamos A encontrar Miren 131 Es el máximo A ver si Metemos un kilómetro Por hora Más Si 132 No viene nadie Para rebasar Vámonos Vámonos Ya me emocioné Ya voy demasiado rápido Un choque a esta velocidad Sería fatal Fatal Por aquí nos cierran El paso Y nos meten Por acá Parece que cierran La carretera Y nos meten Por este Por el cerro Trazaron un camino Por el cerro Porque la carretera La otra Probablemente Estaba en obras Pero Miren Ya estamos entrando A la primer zona Interesante Es muy posible Que nos podamos Caer al vacío Hay que tener Mucho cuidado Aquí Porque en las curvas Tiendo a abrirme Mucho Para ver Lo que viene delante Y a veces Nos pueden venir Autos De allá para acá Entonces es muy probable Que tengamos Accidentes De ese tipo Pero no importa Vamos a la subida Vamos bien El camión por ahora Nos ha reaccionado Perfectamente Vamos a bajarle Revoluciones Ahí nos viene un camión Vamos a tener cuidado Para pasar frente De ellos Un autobús Y una camioneta Bien Por ahora no viene nadie Uy un auto Un auto compacto Nos pasó ahí muy rápido Miren aquí me voy a abrir Un poco Por si llegara Pasar alguien Pero de todas formas No mucho Porque pierdo la visión Miren el poste De la ventana Me tapa muchísimo Entonces miren Aquí un árbol Un árbol ahí Encallado Metido al suelo Genial Ya no viene nadie Vamos a aprovechar Vamos a meterle A meterle más marchas Mientras no venga nadie Hay que aprovechar Uy claro Siempre hay que irnos fijando Porque en cualquier momento Aparecen No nos vaya a aparecer Otro Audi Entonces si Es probable Que tengamos Un accidente Con él Lo más importante Es no caernos Al vacío Porque si nos caemos Ahí si se nos va a llenar Muchísimo la carga Así que hay que dar Las curvas Con mucho cuidado Bien Me quitan mucha velocidad Están muy empinadas Muy pronunciadas Pero ya que traemos Un buen motor Y no tanto peso La verdad Si vamos pesados Pero podría ser Mucho más peso Entonces Este camión Fácilmente mueve Las 14 toneladas Ahí viene uno Ahí viene uno Viene uno Cuidado Vienen como se metió A la hierba Se metió al cerro Como que se bogeó Ahí Ya pasó Cuidado No viene nadie Perfecto Aprovechamos Para hacer la curva Con todo el espacio Que queramos Ahorita nos va a tocar Una parte Más o menos recta Un poco recta Como de descanso Y luego Oye Cuidado con la policía Y luego vamos a entrar A otra zona igual Aquí viene otra Una Renault Una Kango Renault Kango Bajamos marcha Revolucionamos tracto Bajamos dos Hay que mantener Esto siempre bien Revolucionado Si queremos mantener La velocidad Cuidado 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 No, no, no Ya nos pegó este Miren una Madrina Un Iveco doble Chin A ver Nos dañó Si nos dañó Chin A ver Hay que dejarlo pasar O que es que Este de atrás Ya nos va a tapar También Chin Nos encontramos Un camión aquí No miren Mejor le voy a dar Yo para adelante Me voy a dar Lo más posible Y darle para adelante Ya para que pase Chin Ya nos dañó Es lo que no queríamos Daño A ver No le voy a pegar Ahí Ya lo pasamos Lleva a Ford Fiesta Y Audi A3 Aquí vienen Más vehículos Ya que Tuvimos ese accidente Ahí Pues se acumularon Aquí Miren Hay un Jetta Que raro Ver un Jetta Ahí Esos son muy comunes En México Son de los autos Más vendidos Estos Jettas A ver Esto ¿Por qué no sube? Ya se Una vez perdida La velocidad Le cuesta mucho Reponerla Y es que Miren Creo que se atoró Allá abajo Va subiendo Va subiendo Revoluciona Vamos Vamos No, no No te vayas Para atrás No te vayas Lo voy a mantener Así Ni modo Hay que mantenerlo Muy revolucionado Así ya Ya le podemos meter Más velocidades Ya agarramos La velocidad Que ocupábamos Para arrancar Bien Y ven Lo que les platicaba Ya se Se presentó El accidente ¿No? Sucedió Sucedió Y con un camionzote Lo bueno es que No No nos hizo mucho Solamente un por ciento En el remolque Miren esta parte Esto es lo que les comentaba Está muy interesante Esto eh Miren Es como una especie De cueva Miren nada más Wow Esto me gusta Para miniatura eh Pero ya la tomé Ya tomé la miniatura Fuera de cámaras Así que vamos a salir Principalmente de aquí Vamos a salir Perfecto Era solamente Un pequeño Pedazo Que era así Cuidado con el autobús Y más delante Tenemos otra zona Igualita Igualita Llena de curvas Muy pero muy Interesantes Miren allá va otro camion Subiendo A ver si lo alcanzamos ¿No? Es posible Chin Todavía Todavía nos queda Menos tiempo Para llegar eh 53 minutos Nos quedan Y vamos a llegar En una hora Siete Yo creo que no la vamos a hacer De tiempo eh No vamos a ajustar Los tiempos Vamos a llegar Por eh Por muy poco Vamos a llegar tarde Pero ni modo Ya ni modo ¿No? Revolucionamos Motor Bien No miren nadie Cuidado que me voy cayendo Miren ya alcanzamos El camion que vimos Desde abajo Y aparte otra Cisterna Las alcanzamos Parece que lleva dos ¿No? Ah no Por un momento pensé Que eran dos cisternas Pero no solamente Lleva una Como siempre ha pasado Miren vamos ya a la orilla ¿No? Es muy posible que se caiga Lo voy a rebasar Creo que si hay espacio Suficiente No había tenido La oportunidad de rebasar Alguien Pero miren Creo que si cabemos ¿No? Si Por muy poco Pero no No le pegamos eh Vamos 0 1% de nuevo Como ya estábamos Y a ver si podemos Rebasar este Volvo Es que estamos en la curva eh Mejor me voy a esperar No vaya a ser que Venga alguien a toda velocidad Bajando A ver Van muy a la orilla eh Es que esto El juego toma como si fueran Dos carriles Y por eso se van por ahí Pero en verdad Esto está muy delgado eh Otra curva Nos vamos a tener Que quedar detrás de él A ver si lo podemos Rebasar aquí No A lo mejor No nos la jugamos ¿No? En la curva Está ocupando Mucho más espacio Entonces Mejor nos esperamos A la recta Que viene ahí Bien Porque miren Vienen otras dos curvas A no ser que Lo rebasemos aquí No 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 Mejor nos quedamos aquí No hay que jugarnos La Así ¿Verdad? Miren De todas formas No va tan lento Yo voy revolucionando Vamos bien Miren como que Se va cayendo ¿No? Miren por donde va Wow Incluso se llevó El árbol eh Uy Un auto Miren Casi no lo vi Lo vi ya cuando Lo traíamos aquí abajo Un autobús Y después de esta curva Miren salió de la piedra La camioneta Ahí viene otro Cuidado Después de esa curva Lo voy a rebasar Me parece que va a ser Una bajada Uy Esto está más impresionante Miren esto Chin Ya se nos fue A ver Por donde piso Que casi no se ve nada No puedo ver el camino A ver Creo que vamos bien eh No quiero caerme a un hoyo Ni nada No Vámonos Wow Miren esta bajada Está impresionante eh A ver que velocidad agarramos Uff Miren el camión Ya se fue hasta allá Ahí yo si lo veo Todavía lo puedo ver Wow Miren la velocidad Como aumenta 160 162 Que llegamos a 170 No 163 163 Fue el máximo eh Wow Cuanta velocidad En tan poco tiempo eh No 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 choques No te vayas No te vayas No 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 Uff Casi Nos volteamos Pero nos regresamos Wow Miren la carga no se daño Solamente la cabina Un por ciento Increíble Prácticamente Acosté el camión Estuvimos acostados Pero lo enderecé Uff Uff Que bueno Que bien que lo pude desvoltear eh Yo ya pensaba que Que ese era el fin Ahí nos íbamos a quedar Pero no Por suerte Lo logré desvoltear eh Quedaron yo que yo que se Como unos 20 centímetros Para tocar el suelo En la parte más alta Del camión Entonces si Estuvo impresionante Esto Y todo por no querer Bajar la velocidad Pero Afortunadamente No pasó nada No pasó nada Solamente el carbón Se salió ¿no? Jaja Solamente el carbón Se salió totalmente Y la La El volquete quedó Totalmente vacío Pero no pasó nada A ver 30 minutos 29 para llegar Y llegamos en 51 ¿Qué creen? ¿Que la hagamos o no? No sé Lo veo difícil eh Miren es que todavía Queda mucho terreno recto Queda una carretera recta Muy larga A ver si podemos Reponer el tiempo perdido ¿Va? Mientras más rápido Le pisemos Más probabilidades Tenemos de llegar a tiempo A ver si podemos Rebasar a la cisterna Esta de La roja 113 kilómetros Y me parece Que voy demasiado rápido Ahora imagínense Cómo íbamos Hace rato A 163 No viene nadie ¿Me la juego? No Sí Vámonos Miren ahí va la Coca-Cola Sí viene Sí viene Chin Chin Aquí viene otro No, 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 no Cuidado, 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 cuidado Uf Joder No pasó nada No Miren todos bien eh Miren todos van atrás bien Si vieron cómo Me le metí al blanco Al que llevaba la Coca Me le metí Prácticamente le puse el remolque En la cara Pero es que era necesario eh Quedamos ilesos 1% Ya como Así íbamos Por lo tanto No le metimos daño En ese Incidente Que tuvimos ahí Wow 120 Un autobús Y que sigue Sigue Miren ya llegamos a la ciudad Solamente tenemos que quebrar a la derecha Y Entraríamos a la ciudad Vamos a descargar en Trameli Uf Trameli me gusta eh Me gusta la entrada La entrada de Trameli Es lo que más me gusta La maniobra que se tiene que hacer Para entrar Siempre me ha gustado Y aquí bajamos La marcha La velocidad Una moto Miren Miren la moto Miren aquí la carretera Por fin Ya Ya es de pavimento Ya Se amplió Ya no tenemos solamente un carril Ya tenemos 2 Nos metemos Uy por aquí tenemos que dar vuelta Chin No 2% No 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 Chin Ya chocamos No ¿Cuánto por ciento? 5% Chin Ni modo Vamos para atrás De todas formas Que se daño Pues el carbón Ya no lo llevamos Ya lo tiramos Todo ahí atrás Ni modo Aquí creo que es vuelta a la izquierda No Si La siguiente vuelta a la izquierda Para entrar En Trameli Miren Está más diferente Era el camino que le pusieron Está Me gusta Aquí nos metemos A ver Tenemos que entrar ahí Entonces vamos a cuadrarnos Creo que ya podemos entrar Miren incluso casi que me metí a la A esta empresa de atrás Un árbol En serio Este remolque es especial Al estacionar Porque Se va para todos lados Con un pequeño movimiento Que le hagamos Se va para todos lados Es de los más complicados En el Euro Truck Así que Vamos a ver Miren Es muy complicado este remolque Y aparte no podemos ver El espacio Casi no se ve Miren Ya se me fue más para allá A ver si ahí Lo podemos enderezar mejor Lo regresamos Vamos para adelante Hay que acomodarlo ¿No? Hay que dejarlo bien Un pequeño movimiento Ahí estamos Lo regresamos Treno De estacionamiento Y así quedamos Vamos a ver que nos dan Después del Accidente Todo el trayecto Nos lo llevamos Perfecto Prácticamente sin accidentes Completamente todo el camino Pero al final Choqué con esa camioneta Es que no la vi El poste Me tapó Y nos rebajaron 1800 euros Poco más de 1800 euros Por daño 5.1 Y miren Retraso Llegamos con 41 minutos De retraso Mucho Pero finalmente Nos entregaron 6343 euros Lo cual también es una Cantidad buena Y pasamos a la parte De los saludos Dejen en busco Aquí está Saludos Esta vez son menos Ángel Alcala José Raúl Eric Baena Chuchito José Eduardo Ulises Ramírez Y Juan Vásquez Adiós